Estaba durmiendo y mientras me iba a dormir lo vi a usted caminando en la iglesia sin gente Mentiroso Y la presencia de Dios está aquí Dudo Vi un perro blanco y dije señor Que veo un perro blanco con los ojos azules Por ahí hay un hereje Dios me dijo es el paracleto del Espíritu Santo No, no, te mataría Aclarar una situación sobre La palabra profética que le di al apóstol Guillermo Maldonado Hereje Refiriéndolo a un perro blanco Hola, hola, hay alguien en casa eh Quiero disculparme públicamente Por un mal manejo de mis palabras No lo sé Rick, parece falso En algo que Dios me habló estando en el ministerio rey Jesús Usted no aprende verdad En la interpretación de la visión que el señor me permite ver Basta de mentir La palabra que quise decir Es que así como un perro Es fiel a su amo Diciendo de lo fiel que sigue siendo el Espíritu Santo Para guiarlo El apóstol Guillermo Maldonado Mis queridos hermanos Acá tenemos a Moisés Bell En la misma profecía que había reaccionado Donde él profetizaba de que Guillermo Maldonado Tenía que recibir muchos regalos Para que las iglesias que estaban bajo su cobertura Reciban bendiciones En la misma En el mismo canal de Moisés Bell Se corta un perdazo Y se omite una parte Pero el tema es que ya se había viralizado Por todas las plataformas Una aberración Que había dicho De que el Espíritu Santo es un perro Y esto es lo que quiero que analicemos hoy Y esto es lo que vamos a ver Porque él también sale a arrepentirse Y a decir que bueno Que no era lo que quiso decir Y cosas así Pero vamos a ver un poquito Cómo de Vamos a verlo Y no solo sobre ti Sobre todas las iglesias Bueno acá lo que estaba diciendo De que va a haber bendición Sobre Guillermo Maldonado Y las iglesias que están bajo la cobertura De Guillermo Maldonado No bajo la iglesia de Cristo Que están bajo tu manto Ven Señor te dice Yo estoy contigo Nunca te he dejado Bueno en esto se basa Fíjense que es lo que va a querer dar una explicación Acá le está diciendo Como que Que Dios está con Guillermo Maldonado Es como decir Que está con Guillermo Maldonado Y que es fiel En esto se va a basar Estaba durmiendo Y mientras me iba a dormir Lo vi a usted caminando en la iglesia Sin gente Bueno este es el grave problema De estas personas Que Lo que sueñan Yo el otro día soñé con el hombre araña Pero eso no lo puedo llevar a la iglesia Como si fuera que es una palabra de Dios Pero ellos sueñan Mientras duermen Nunca va a ser estudiando o algo Bueno Mientras sueñan Van y le dan una palabra Como si fuera que viene de parte de Dios Esto es lo grave De poner a la altura De las escrituras Los sueños Y las experiencias personales Pero bueno Acá tiene un sueño Estas gente seguían así Por sueños Y la presencia de Dios está aquí Vi un perro blanco Y dije señor ¿Por qué hubo un perro blanco? Bueno Esto es lo que había omitido En el canal de este hombre Lo había cortado Entonces acá lo que está diciendo Es que Guillermo Maldonado Está en una iglesia vacía Él está soñando esto Y ve un perro ¿Ven? Con los ojos azules Dios me dijo Es el paracleto El espíritu ¿Ven? Ahí está Y ahora Esto es lo que va a salir A desmentir Pero fíjense Escuchen a ver nuevamente Escuchen bien Un perro blanco Con los ojos azules Un perro blanco De ojos azules Que Dios me dijo Es el paracleto Dios le dijo Atento con esto Porque si es una profecía Es como que Dios Le muestra una revelación Y que Dios le está diciendo No es que Él tiene que interpretar Decir Mira ahí hay un perro ¿Qué será? A ver ¿Será un Un demonio? ¿Será La presencia de Dios? No sé No tiene que interpretar Él dice Que ve el perro Y que el señor Le dijo Entonces acá El culpable Es el señor No sería él Porque acá solamente El siervo Estaría diciendo Lo que Dios Le mandó a decir Nada más Miren Escuchen nuevamente ¿Ven? Dios me dijo Ve el perro De ojos azules Y Dios le dijo Es el paracleto Entonces En este tipo De profecías Que supuestamente Tienen estos delirantes Es como que Dios con una voz Audible Le dice las cosas Entonces Es simple La profecía No es que Le aparece a Daniel Donde empieza A ver un cuerno Donde empieza A ver cosas Y no puede interpretar No puede saber No Porque acá Le está diciendo Dios Lo que es Directamente Entonces acá Este hombre No tiene la culpa De nada Lo que tendría Que decir Acá la culpa No la tengo yo Dios me dijo Ese perro Es el paracleto Es el espíritu santo Entonces acá Se desligaría De toda culpa Pero bueno Lo escuchamos una vez más Y vamos a ver Cuál es lo que dice En cuanto a este tema Los ojos azules Dios me dijo Es el paracleto El espíritu santo Bien Dios le dijo Que es el paracleto El espíritu santo Que es un perro Fíjense Cuántos ejemplos Tenemos bíblicos De lo que es El espíritu santo Pero este hombre Pero se lo dijo Dios Así que Él no tiene la culpa En esto no se le puede decir nada Porque él solamente Es un servidor Y dice lo que Dios le mandó Él es el que está contigo Y ahí termina diciendo Él es el que está contigo Como a ver En simples palabras Lo que está diciendo Es que el espíritu santo Está detrás de Guillermo Maldonado Como un perro Esto es lo que sería El mensaje No entra cuando sales Hago este video Aquí su servidor Pastor y profeta Moisés Bell Bueno acá está Este es el video Donde él se arrepiente A ver En estas cosas A veces es un tema Porque acá no es Que estamos siendo minuciosos Porque a veces Uno puede decir una tontería O puede dar un mal ejemplo Yo a veces doy Muy malos ejemplos Que por ahí Terminan siendo Perjudicial Pero El tema es que Es todo lo burdo Que hay alrededor de esto Guillermo Maldonado Recibiendo carros Él profetizando Adivinando Gente Es todo burdo Y cuando vemos Que es muy claro Que lo que dijo Es que el Espíritu Santo Es un perro Entonces pero vemos Todo el contexto Que se está guiando Por un sueño Acaba de soñar algo Y lo cuenta en la iglesia Para todo Una profecía Para Guillermo Maldonado Entonces estamos viendo Todo el desorden Porque a veces Podemos decir Bueno por ahí No fue el mejor ejemplo Porque el tema es que Podría decir Bueno no Por ejemplo Hagan de cuenta Que yo por ahí Estoy haciendo Un estudio bíblico Y digo Porque Dios Es fiel Y me puede salir No porque Dios Es fiel Como un perro Fiel Porque por ahí Tenemos Y hasta lo puedo Entender Pero el tema Es que no es Una mala Interpretación O no lo supo explicar Porque yo muchas veces Doy ejemplos muy malos El tema es que Él dijo De que Ve un perro Y que Dios le dijo Es el Espíritu Santo Y ahí está La herejía Ahí está la blasfemia De que estas personas Tan livianamente Andan hablando Como si fuera Que Dios le dijo Dios me dijo Dios me dijo Jeremías dice la palabra Que Dios no te dijo nada Es palabra de tu corazón Por eso estamos viendo Que tienen que salir A decir No, no es lo que yo dije Pero bueno Así se manejan Para aclarar Una situación Sobre La palabra profética Y sigue Ves Esta es la semilla satánica Más que la palabra Que decir Que compararlo con un perro Porque sigue insistiendo Con que viene a hablar Acerca de la palabra profética Sigue sosteniendo De que es Dios El que le está hablando A este hombre Y sigue sosteniendo Estas barbaridades Cuando es falsa Estas profecías De esto Por eso es todo mentira Lo que dicen Pero ahí está el problema Le di al apóstol Guillermo Maldonado La palabra profética Que le dio al apóstol ¿Se acuerdan Que ya la habíamos analizado? Refiriéndolo A un perro Blanco Ahí está Refiriéndolo A un perro Blanco A ver Por este medio Quiero Disculparme Públicamente Ahí está Está bien El tipo Dice Bueno Me disculpo Públicamente Hay que ver De qué Con qué espíritu Está pidiendo perdón Recuerden De que Muchas personas Terminan pidiendo Perdón Pero por remordimiento No por arrepentimiento ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta Que yo digo Bueno Viene la segunda venida De Cristo Como muchos delirantes Anuncian Digo ¿Cuándo es? La semana que viene Buenísimo Viene la semana que viene Y no vino Cristo Que siempre pasa lo mismo Con todos los que Quieren adivinar Y yo podría decir Mis queridos hermanos La verdad que Pido disculpas Estoy No El tema es que Sería un remordimiento De la mala fama Que me queda Por haber dicho eso No que haya un arrepentimiento Del porqué De tales cosas No sé si se entiende Entonces Muchas veces Una persona Pide perdón Por las cosas Que pierde Por la imagen La imagen De andar diciendo Estas cosas Entonces tienen que decir eso Pero no están arrepentidos En sí De lo que han hecho Lo que han dicho Por un mal manejo De mis palabras Y ahí está el problema El mal manejo De mis palabras Entonces ¿Cómo es? ¿Es palabra tuya? ¿O palabra de Dios? ¿Se entiende Cómo ya empieza A caerse todo esto? Porque él había dicho Dios me dijo Es el paracleto Cuando ve el perro Y ahora está diciendo Que son sus palabras Pero en el video Había dicho De que Dios Le había dicho Entonces Ahí está El problema Si Dios Te dijo algo No tenés porqué Pedir perdón Ni perdí disculpas Los profetas Le decían cosas A los profetas Que era un horror Decirle Decirle al pueblo De que los niños Iban a morir estrellados Que iba a venir Nabucodonosor Que los iban a llevar Con ganchos Era un tema Era un horror Decir muchas cosas Pero era palabra de Dios Y en este caso Si Dios mismo Está dando ese ejemplo ¿Por qué te arrepentís? Y ahí está el problema Y ahora me está diciendo Que es tu palabra Entonces En el vivo Nos estuviste mintiendo ¿Por qué? Porque fue palabra de Dios Según este hombre En algo que Dios Me habló Estando en el ministerio Rey Jesús ¿Ven? Insiste Insiste A ver Fíjense la soberbia A qué punto llegan Que no dan El brazo al torcer Por eso les digo Que esto no es arrepentimiento Él sigue sosteniendo Que Dios le dio Una palabra profética Para Guillermo Maldonado Él sigue sosteniendo De que Dios le dio Ese mensaje Pero él No se supo explicar Dice ahora Mis queridos hermanos Si Dios te da la palabra La alargas y punto Pero escuchen de nuevo Me habló Estando En algo que Dios Me habló Estando en el ministerio Rey Jesús ¿Ven? Sigue insistiendo De que Dios Le habla a este hombre Ahí está el problema Ahí está la soberbia Ahí vemos Que no hay arrepentimiento En tal cosa Ante muchas palabras Como vieron Y los que pudieron Ver el video completo Que el señor Me dio En la interpretación No, 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 no Miren como ya Está queriendo cambiar Como que Por eso lo que les había dicho Le aparece un perro Pero él no tuvo Que interpretar Que era un perro Porque Dios Le había dicho De que era un perro Entonces no tuvo Que interpretar nada Pero ahora está diciendo Que es una interpretación ¿Vieron como se pisan Ellos solos? ¿Ven como tienen Patas cortas La mentira? De la visión Que el señor Me permite ver Hay un mal manejo En mis palabras De vuelta lo mismo De vuelta lo mismo A ver como sale de esta Nunca será mi intención Nunca fue mi intención Y nunca será mi intención Comparar al Espíritu Santo Sí, pero A ver, el tema es que Acá hasta te da pena Hasta decir Mirá, está arrepentido Él la verdad Que no tuvo la intención No, no Pero sigue sosteniendo Toda la herejía Que está enseñando Sigue insistiendo De que Dios le habló De que Dios le mostró Una profecía De que Dios le mostró El perro Miren si Dios Te va a mostrar Un perro Para mostrar Que es el Espíritu Santo Y ahí estamos Ahí nos damos cuenta Cómo estos herejes Humillan el nombre de Dios Cómo son blasfemos Ese es el problema Ese es el grave error Que ni se da cuenta Ahora No, no Yo tengo Pido perdón Porque Ni sabe Por qué está pidiendo perdón Pero sigue sosteniendo Lo mismo Sigue sosteniendo Su sueño falso De que sigue sosteniendo De que Dios le habla Sigue sosteniendo De que es una profecía Para Guillermo Maldonado No da el brazo A torcer en nada Lo único que quiere Es salir limpio De esta situación Con un perro Porque amo mucho Al Espíritu Santo Se nota Entonces ahora Tiene que poner Como una Miren la carita De pobrecito Que pone ahora Se entiende Se pone así Claro Porque ahora Tiene que dar Hasta pena Pero sin bajarse Del caballo ¿Se entiende? Es como que Quiere solucionar Todo De la manera Más Simple Rápida Pero sin dejar Toda su arquitectura Mentirosa Amo mucho a Dios De hecho Es mi mejor amigo Ah bueno Si 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 Es tu mejor amigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo O el perro No se de quien Es tu mejor amigo Entonces ahora Tiene que poner Que él honra a Dios Que él ama a Dios Y todas esas cosas Pero su boquita Es una máquina De decir herejías Y es quien Nos ha traído Hasta aquí Quien nos tiene De pie Y quien Por la gracia De Jesucristo Guiándonos En el Espíritu Santo En todo lo que hacemos Nos tiene hasta aquí Pero si quiero Disculparme Por el mal manejo De la palabra Entonces se está disculpando Como el mal manejo De la palabra Como decir Bueno me equivoqué Es como que bueno Un error De que no se supo explicar Pero bueno Insistimos Con que Ahí estamos viendo De que Dios No le dijo nada A este hombre Por eso están cayendo En estos errores La palabra Que quise decir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahora va a querer explicar Porque recuerden Que dijo Dios me dijo Que es el paracleto Punto Dios es eso Pero ahora está diciendo Como que él tiene Que interpretar Como porque A ver Lo que está queriendo decir Como que él vio el perro Y él tenía que interpretar Y no lo supo explicar bien Eso es lo que está queriendo Pero a ver Que es lo que dice Y la palabra Que di al apóstol Maldonado En base a lo que Dios me había revelado Otra vez Sigue insistiendo Con lo mismo De que Dios Le había revelado Ven como Ya se hizo el pobrecito Ya pidió disculpas Pero sigue sosteniendo Todo Que él sigue siendo Un poderoso Que él sigue profetizando Y que Dios Le sigue hablando A ver Es Que así como un perro Es fiel a su amo Basándome más A la fidelidad A ver Acá me parece Que está pasando Que en lugar de arreglar Oscurece más La situación Porque ahora Él está interpretando De que hay una Fidelidad De Dios A Guillermo Maldonado Y no De Guillermo Maldonado A Dios ¿Se entiende? Entonces Él está poniendo Ahora está diciendo Que él Cuando tuvo que interpretar Que vio al perro Interpretó De que el Espíritu Santo Es fiel A Guillermo Maldonado Que el Espíritu Santo El Paracletos Es como un perro Fiel A Guillermo Maldonado Esto es lo que Está enseñando Enalteciendo Al otro Cara de goma Y Poniendo El nombre De Dios Por el suelo Esto es lo que Está haciendo Este hombre Por eso Esto está siendo Peor Me lo hubiese dejado Así como estaba Y punto Porque ahora Está poniendo El carácter Del Espíritu Santo Como un perro Fiel ¿Se entiende? Esto es lo que Quería sacar Entonces Es como decir Que Cuando él dijo Que El Espíritu Santo Era como un perro Blanco Que sonaba Como muy agresivo Ahora está explicando Y dice No, no, no El Espíritu Santo Es fiel Como un perro Es como que No Ay Dios mío Quise De una u otra manera Llevar el mensaje A él Diciendo De lo fiel Que sigue siendo El Espíritu Santo Para guiarlo En toda la obra Que estaba haciendo ¿De dónde saca esto? ¿Se entiende En el problema Y la gravedad De guiarse Por sus propios sueños? Por su propia Imaginación Miren en las blasfemias Que caen esta gente Entonces ahora Dios es fiel A ver Dios es fiel Nos dice la palabra Pero A sus promesas No a vos Él es fiel A todo lo que Él ha propuesto A todo lo que Él propuso A todo lo que Predestinó A todo lo que Pactó A todo lo que Dijo A todo lo que Prometió Él es fiel Pero no porque Es un perro faldero Que anda atrás Del hombre ¿Se entiende Qué concepto Tan erróneo Que tienen De Dios? Entonces cuando Vemos la palabra De que decimos Que Dios es fiel Que Dios es fiel Estos piensan De que Dios es fiel Para hacer lo que Vos quieras Y que Dios va a andar Atrás tuyo Como un perrito faldero No No Dios es fiel Para cumplir Sus promesas Y no que es fiel Para las iglesias De Guillermo Maldonado Que son hereje Demás está decirlo Pero qué locura Qué locura La verdad Que me está No sé Me deja sin palabras Porque Sale de Guatemala Y se mete en Guatepeor Siendo el Espíritu Santo Para guiarlo En toda la obra Que estaba haciendo En todas las cosas Que Dios encomendó Y en muchas De las palabras Que le había dado Claro No sé Qué bueno Entonces Lo que era la profecía En sí Deja de ser Una palabra profética Que Dios le dijo Este es el paracleto Este es el perro Entonces Ahora desmiente Entonces ya queda Como un mentiroso Porque Dios No le había dicho nada Entonces Entonces Lo que Dios le había dado Es que le puso un perro Para que él interprete Que era fiel El Espíritu Santo Con Guillermo Maldonado Como un perro Entonces Eso es lo que es La revelación en sí Si hubiese quedado Todo callado Antes de decir esto Pero bueno Mis queridos hermanos Qué locura Qué locura Cuánta ignorancia Cuánta soberbia Y este profeta Anda por todos lados Ahora Cada vez más conocido Más herejes son Y más famosos son Estas personas Increíble Pero bueno Mis queridos hermanos Nos estamos viendo Y que Dios lo bendiga a todos Chau 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 Chau